El diálogo político entre el Parlamento y la Cámara chilena y el Parlamento chino, la Asamblea de China, tiene como objetivo en el marco de ser China el principal socio comercial de Chile, en el marco de haber sido a su vez desde el año 70 un país que ha entendido los procesos políticos internos del país, que ha señalado a Chile como un socio estratégico y en el marco de haber sido Chile también el primero en reconocer los avances de China en la libertad de comercio, en la organización internacional de comercio, como también en el acuerdo o en el tratado de libre comercio que establecimos hace ya algunos años, como también en lo que va a ser la reunión de la APEC este año con los países del Asia-Pacífico y el intercambio de visitas que ha habido de los jefes de Estado pone a China sin duda en un socio privilegiado que debe de fomentar y buscar nuevos caminos de acuerdo, de entendimiento que vayan más allá de ser el primer socio comercial fundamentalmente por las ventas de cobre. Y ahí está el desafío, en cómo vamos abriendo nuevos puntos de intercambio, cómo vamos estableciendo una cooperación que trascienda más allá de la exportación de commodities o de materias primas y vamos evolucionando hacia productos con mayor valor agregado, cómo nos abrimos en el campo de la cultura, en el campo de las becas de la educación, en la promoción y venta de otros productos. Por primera vez ya alcanzamos los mil millones de dólares en venta de cerezas, tenemos que abrir mercados muy interesantes para otros productos agrícolas. Se ha celebrado este año con éxito el Chile Week en China, en Shanghái, que abre también nuevas oportunidades. Entonces, el diálogo político va de la mano, de lo comercial, de lo económico, de lo cultural, de lo educacional y también de lo estratégico, porque Chile es un buen puente de proyección en las relaciones con China hacia el resto de América Latina. Y eso en el programa desgozado por el presidente chino Xi Jinping de La Franja y la Ruta, que reproduce el esquema de la ruta de la seda de Europa-Asia, tiene una proyección también intercontinental hacia América Latina, que fue explicada en esta mesa de trabajo y es uno de los elementos fundamentales. Es un desafío también el poder avanzar en las inversiones chinas en Chile, que todavía son bajas, poco más de 300 millones de dólares, y nos interesa mucho que eso vaya progresando. Y en un entendimiento, y por eso yo mismo quise poner sobre la mesa las dificultades que hubo en el tema Corfo, Sokimich y la empresa china Tian, en la compra del 24% de las acciones de Sokimich. Y hacerle entender a las autoridades chinas que Chile goza de una institucionalidad muy sólida, que la hemos construido con mucho esfuerzo en mucho tiempo, y por consiguiente cualquier inversionista, chino desde luego o de otros países, sabe a las reglas del juego a que hay que tenerse en Chile. Y este episodio de Tian con la compra de las acciones dejó en evidencia eso, porque fue una compra que fue debidamente vista por la Fiscalía Nacional Económica, después fue cuestionante la Contraloría General de la República, después fue cuestionante el Tribunal Constitucional, las instancias se fueron pronunciando y al final va a poder hacerse esa inversión. Y eso demuestra que Chile es también garantía de estabilidad política, económica, social y de un margen institucional adecuado para recibir la inversión extranjera. Cuando uno mira a China con sus 1.300 millones de habitantes, cualquier provincia de China es probablemente más grande que muchos países del mundo. Y ya se está haciendo un esfuerzo este año, nuestra embajada en China logró abrir una oficina comercial, entiendo de ProChile, en una provincia china. Es evidente que las relaciones no son solamente con Beijing, sino que también China ha ido privilegiando y desarrollando un eje productivo regional muy interesante que abre mercados más específicos para productos chilenos y también inversiones chinas en el país. Descentralizar y mirar China como un país que tiene un conjunto de provincias que tienen realidades distintas y que pueden ser muy bien aprovechadas y potenciadas. Es un paso adecuado y se están dando ya los primeros en esa dirección. Cuando yo planteaba que no podemos mirar solamente a China como un gran comprador de materias primas, sino que tenemos que mirarlo como un socio en una visión integral, donde tienen cabida todos esos aspectos. Tenemos que aumentar el número de becas para estudiantes chilenos a China y a su vez de estudiantes chinos a Chile. En la formación profesional, en posgrados, en la comprensión del idioma del chino mandarín, en la aceptación y conocimiento de nuevas tecnologías, en la era digital y en el cambio que se está produciendo en Chile en la materia de la tecnología, de los algoritmos. Abre un espacio realmente muy impresionante. Veíamos en estos días como el centro, la universidad más importante de los Estados Unidos, MIT, invierte mil millones de dólares para preparar a sus estudiantes en todo lo que es la inteligencia artificial. China tiene en eso un desarrollo mayor que el de Chile y un país que no mira el desarrollo de la inteligencia artificial, de los algoritmos, como fenómeno que está cambiando las relaciones entre los seres humanos, es dar la espalda a los avances del siglo XXI. Y en eso tenemos mucho que hacer, como también en el tema cultural. La diplomacia parlamentaria ha ido ganando un espacio importante en las relaciones con distintos países del mundo, con la conformación de grupos de amistad, en este caso chileno-chino, que es un grupo muy grande acá, ayuda justamente a la mejor comprensión de la realidad chilena para los chinos, desde los chinos hacia Chile, comprender los desafíos comunes que tenemos, entender y aprovechar las ventajas comparativas que los países tenemos en distintas direcciones. de forma tal de que yo creo que es una relación que va a ir de menos a más, ha ido de menos a más desde hace ya casi 10 años, cuando se incorporó el primer diálogo político al día de hoy, y no restringe a las relaciones entre Estados, la relación con China, sino que la proyecta también entre parlamentos. La Asamblea Popular China es una organización digna de ser considerada y relacionada con nuestro parlamento, objeto también de buscar allí algo que conversábamos recién, que son las realidades prudenciales que los propios asambleístas chinos representan, y buscar a través de ellos mecanismos de apertura de mayor intercambio. ¡Gracias!